¡Buenos días a todos y bienvenidos a Transport Fibre 2, capítulo 13, 14, 13, 13, tú! Hostia, se me olvidan estas cosas, lo he mirado antes, pero ya me había olvidado totalmente. Y bienvenidos, después de este maravilloso gallo, es maravilloso para empezar un capítulo, pues a Vic, de nuevo, estamos por aquí. Y he estado jugando, un poco, ¿vale? Fuera de cámara, y llevo un montón de días sin tocar el juego, así que ya mis disculpas de antemano, pero bueno, todo el rollo este del coronavirus y la historia toda está... Me ha apetecido muy poco grabar, y he dicho, pues no grabo. Pero creo que es hora de ir volviendo, de ir despertando el canal de nuevo, porque lleva unos días dormidico. Y nada, estamos aquí al lado de Vic, con cambios que es que no habéis visto vosotros. Como sabéis, hasta ahora Vic tenía la estación de transporte, podríamos decir, de mercancías y de personas. Y lo que he hecho es todo un montaje aquí para transportar más troncos que están cortando aquí, en esta serrería, podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? No sé cómo se llama la zona donde cortan los árboles, pero bueno, una zona de tala, ¿vale? Que, pues he hecho todo un sistema de vías que lo lleva al aserradero de Vic, que estaba ya utilizándolo este segundo bosque de tala, que servían, pues todos ellos, a la fábrica de herramientas, ¿vale? Como sabéis. Pues lo que he hecho básicamente es pillar también este bosque, montar todo un sistema de vías de direccionamiento, etc. O sea, hay un lío aquí que ahora os explicaré un poco, para básicamente acabar llegando aquí a vaciar, pues, los troncos. Pero si os fijáis, lo bonito, lo maravilloso, este tren está un poco en sus últimas, aún le queda vida, porque lo he estado revisando antes y en principio. Hay muchos vehículos en malo, ¿vale? Pero no están en muy malo, entonces por ahora que pasan, ¿vale? Pero ya veis que los trenes ahora salen de esta estación todos llenos. Si os acordáis, hasta ahora salían hasta la mitad, ¿vale? Llenaban hasta la mitad y se iban hacia la fábrica de herramientas. Ahora, como tengo el doble de trenes llevando troncos arriba y abajo, pues llegamos a la conclusión de que aquí, pues, se fabrican muchas más tablones. Como sabéis, para hacer tablones se necesitan dos de troncos, para uno de tablones, ¿vale? Se necesita el doble de troncos para hacer uno de tablones. Entonces, pues, lo que he hecho es duplicar, pues, la llegada de troncos, ¿vale? A la serrería. Cosa que ha hecho, pues, que se iguale todo y salga, pues, lo que debería salir para llenar justo los trenes de tablones, ¿vale? ¿Me explica un poco? Quizás no, pero bueno, estoy un poco verde porque llevo unos días sin grabar y siempre que llevas un tiempo sin grabar, pues todo te viene un poco de nuevo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el tren de pasajeros. Si voy a decir de mercancías, con 123 pasajeros saliendo de BIC. Nada, nada mal, la verdad. Y a ver el otro, ¿dónde está? Vamos a revisar un poco todo esto. Este sale de nada mal tampoco, de... Joder, si hace nada que estamos aquí en Mar del Plata, con 66 pasajeros. También he puesto detallitos como este, porque he descargado un huevo, pero un huevo de mods, ¿vale? Muchos mods. Y uno de ellos son como casitas que detallan un poco las zonas. He puesto, por ejemplo, que antes había de estos. Yo no entiendo mucho cómo va el rollo, ¿no? Pero a ver si lo encuentro aquí. Antes, hasta donde yo entiendo que no entiendo nada, mucha gente aquí me podría explicarlo mucho mejor, pero bueno, antes había unos edificios, ¿vale? Si os fijáis, aquí dentro se ve un poco. Con un montón de palanquitas, que lo que eran son los cambios de vías de una zona muy grande, pues una zona muy concurrida de vías, de separaciones, de intersecciones, etcétera, ¿no? Y había estas casitas. Y es lo que he hecho, básicamente. Casitas de cambio de agujas. Solo he hecho una para ver cómo quedaba. Y la he puesto aquí. También tiene cubos de arena, supongo, por si hay un incendio aquí al lado, pues poder ayudar mínimamente. No sé, la cuestión es que es eso, ¿no? Me he puesto simplemente a detallar un poco. Esto no va a ser un detalle extremo, pero bueno, ya que hay mods que te permiten detallar mínimamente las cosillas, pues he dicho, voy a probar a ver cómo está el tema. Está un poco verde y no es el mejor sistema del mundo, pero no está mal tampoco. Y otro tema que he tocado es un montón, he añadido un montón de bosques, sobre todo al lado de los bosques de Tala, de la zona de Tala que estoy actualmente usando. Por ejemplo, este de la zona de maquinaria, ¿vale? Este de aquí, pues lo he rodeado, que casi no había árboles aquí, lo he rodeado de un bosque enorme, ¿vale? Ya ves que ahora, pues parece que estén más talando aquí en medio un bosque enorme, ¿no? Vuela bastante más que no... A ver si encuentro uno. Que esto, tío, esto es ridículo. Esto que tienen para talar, ¿solo esto? Que es ridículo, tío. Entonces he puesto un montón de bosque alrededor de esta gente, ¿vale? Lo mismo he hecho aquí en el de Vic, ¿vale? El nuevo. He aprovechado todo esto, ya era bosque, y he aprovechado y he añadido un poco por aquí, ¿vale? Sin llegar mucho para allá, porque ya tocaría Vic. Y he dicho, mira, acaba por aquí. Pero bueno, el bosque que está un poco más rodeado, este no es tan frondoso, pero bueno, no todos los bosques son iguales, ¿no? Aquí no, obviamente, pues esto es la serrería, no tiene nada que ver con los bosques, y aquí en este también lo he rodeado mucho más de árboles, ¿vale? Y queda así. Yo qué sé, he ido haciendo cosillas mientras he escuchado la radio, cada mañana he escuchado la radio para el tema del coronavirus, para informarme, para ponerme al día, y pues mientras escuchaba las cosillas que iban diciendo, pues me he puesto a hacer cosillas por aquí en Transport Fever, iba a decir en Planicopster, tú. También he puesto, he probado aquí de poner la textura de grava, la típica grava que se pone debajo de las vías del tren. Pero no sé si queda muy bien, la verdad. Que esto pasa, ¿eh? En ciertas zonas hay zonas así de grava, pero esto es como muy grande, quizás aquí quedaría mejor. Pero bueno, simplemente he probado, ¿eh? También he probado hacer cosas como esta, de que haya un poco más de grava. Esto es simplemente con la pintura del terreno, es lo que te viene con esto. Como veis tengo varios recursos, tengo assets, por ejemplo, que son coches. Vale, un montón. Puedes poner este, puedes poner este, puedes poner, supongo que modernos, ¿ves? Puedes poner aquí. Y estos son coches, pues, para detallar, simplemente los pones al lado del parking de la estación, que no hay, pero los pones ahí que hagan un poco el tema de detalle, ¿no? Esta es la casita, por ejemplo, una de las que he puesto. Esta es la del cambio de agujas. Si la veis. O sea, no sé, hay cosillas. Y después el tren también, es verdad. Ahí he descargado también algunos vagones para poner aquí quietos. Vale, aquí en la estación, bueno, en la zona de Vic de carga. Y he puesto un tren entero también. Que no se mueve. Este tren está aquí para siempre. Hasta que lo borre. Pero queda guapo, tío. Y era un poco la zona, ¿no? Que es lo que le faltaba. Pero bueno, cada día el juego va peor. Y si voy añadiendo mods, aún irá peor de FPS. Pero bueno. Como veis tenemos... Poco, la verdad. Pero bueno, 244 millones. No es mucho. La verdad me gustaría, pues... Al menos poder comprar comida, ¿sabes? Para pasar el día. Pero es que ni eso no me da. Joder, macho. Estoy riquísimo. Creo que este juego es demasiado fácil. Pero eso lo que nos va a permitir es libertad total a la hora de acabar de construir lo que quiero hacer en esta zona. Es que no llevamos nada, en verdad. No llevamos casi nada. Hemos hecho una ruta de tren de Vic a Mar del Plata. Una ruta de Lorca a Buenos Aires de Bus. Rutas interiores, algunas. Herramientas. Y maquinaria. Y con eso ya... Tengo la pasta. Que madre mía. Vale, perdón. Mocos, ya sabéis. En este capítulo, pues ya os dije que quería hacer todo el sistema de tanto carbón como hierro hacia la acería. Pues con vías y con trenes y historias. Y algunos me habéis recomendado trenes más pequeñitos. Que muchas gracias a todos por las recomendaciones. Aparte de los mods aquí de vías e historias. Y de estaciones y esto ya lo vimos, ¿no? También está esto que es súper chulo, tío. Me recuerda mucho al sistema de túneles de C3 Skylines. Pero mola muchísimo, tío. Esto. Lo puedo colocar, no pasa nada. Mirad cómo es. Que añade las vías. Añade aquí un... En vez de bajar como de forma falsa, pues hace como un contenedor, ¿no? Para que la tierra no caiga, etc. Está muy chulo, tío. La verdad es que me gusta mucho. Y lo puedes borrar. Y no pasa nada. Como si no hubiera pasado nada. La verdad es que los mods otra vez van a salvar este juego seguramente. Pero no del todo. Porque este juego, el mayor fallo que tiene ahora mismo, sin duda alguna, es el tema del rendimiento. Es horroroso. Han dicho y he visto algunas actualizaciones que han ido añadiendo. Temas de rendimiento han dicho que han mejorado el sistema de RAM y no sé qué. Pero yo sigo sin notar una mejora muy buena. La verdad es que como no mejoren rápido, no sé si voy a poder seguir jugando en un mapa con muchas más cosas en pantalla. Porque ahora mismo tengo cuatro rutas y ya está petando esto. Imagínate cuando tenga ya medio mapa lleno de trenes y aviones y barcos yendo de arriba para abajo. Yo creo que será injugable esto. Pero bueno, mientras se pueda, pues seguiremos aquí a tope. Pero bueno, no sé. La cuestión es que han añadido una opción que me gusta mucho en la última actualización. Que es diferenciar, construir rectas de curvas. Veis un poco por dónde va, ¿no? ¿Veis la diferencia? Ahora no. Ahí. Así me hace el giro y si le doy recta, pues me lo hace recto. Esto yo llevaba quejándome ya desde el día uno, desde que empecé a construir carreteras y tal. Dije, hostias, que queda muy raro. Se hace muy raro a veces hacer una recta como esta, por ejemplo. Se hace imposible, ¿vale? Siempre sale un poco curvada. Y esta actualización lo que hace, pues, y esta opción que han añadido, lo que hace es diferenciar las rectas de las curvas. Y que es muy parecido a lo que hay en C3 Skylines, que también te permite hacer tanto rectas como curvas. En C3 Skylines hay hasta tres opciones. Lo que te permite, pues, es hacer este tipo de ángulos. Si os fijáis, sigue curvando un poco, aunque esté con recta. ¿Vale? Pero te permite hacer cosas mucho más interesantes. Antes sí o sí tenías que hacer este tipo de cosas. Y ahora puedes hacer, pues, ángulos mucho más marcados. Y hacer carreteras, pues, no sé, distintas, ¿no? Y un poco más anguladas, como esta. Así que nada, una opción lamar de bonita. Pero bueno, basta ya de habladurías. Vamos a ir aquí a la zona de metal y de carbón. Como veis tenemos todo el sistema de camiones aquí. ¿Estos están descargando? Ah, no, estos son los de acero que están aquí esperando cargar. Como veis llega un montón de carbón. Pero lo que es el acero no mucho, ¿no? Bueno, perdón, el hierro. Esto es hierro aún. Parece que tendría que cubrir más lo que es la de camiones. Hostia, nos están construyendo ya por aquí, ¿eh? Todo, todo por culo. Aquí quiero hacer todo el sistema de vías. Que también encaje con este de aquí. ¿No? O quizás que venga de aquí. No, porque quiero que haya una vía aquí. Vale, a ver. Básicamente lo que hay que hacer es conectar una vía, o sea, una ruta, ¿vale? El literal que traiga hierro aquí a la acería. Otra con, perdón, carbón y hierro, ¿vale? Carbón una, hierro otra. Y después una que salga con el acero hasta, pues, la fábrica de herramientas, ¿vale? Eso es básicamente lo que hay que hacer. No es muy complicado, pero... Quiero que todo esté interconectado, que los trenes no se pierdan, que puedan ir de un lado a otro sin problemas. Que tengan total libertad de movimientos. Entonces todo esto hay que configurarlo de forma correcta. Entonces lo que voy a hacer es una vía aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Tren 3. Problemas. ¿Qué pasa al tren 3? Lo he bugueado. El tren 3 tendrá que, tendrá que, tendrá que irse a tomar por culo, ¿eh? No me jodas. ¿Lo he bugueado por construir una vía aquí? ¿Esto hace coño o qué? Bueno, yo voy a seguir construyendo y después ya lo sacamos de ahí. A ver. Nunca me había pasado esto, la verdad. Vale, lo que puedo hacer es el tema de plataformas. Bueno, al principio aquí ya está, ¿no? Bueno, podemos seguir... Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Vamos a hacer la plataforma lo más larga posible. Vale, que es hasta aquí. Y vía hasta aquí. Perfecto. Vale. Esto sería la plataforma donde... Esta es la vía, la de la derecha, ¿vale? Donde aquí llegaría, pues, el tren... Vamos a sacar este de aquí porque va a joder al resto. Tuve a... Casa. Ahora sí. Y ahora, te añado a la ruta de... Troncos, Norte de Vigno. No, troncos y tablones, Villablares, ¿vale? Vale. Asignado, a ver qué hace ahora. Quizás se va a casa y luego vuelve, no tengo ni idea. Pues, la cuestión es ahora sacar la vía de aquí y hacer aquí, pues, una estación. Aquí habrá que hacer una estación bastante tocha, ¿vale? Por eso decía el tema de hacer trenes pequeños. Y vosotros me habéis pasado, ahora los veremos. Porque son... Hay trenes muy pequeñitos, locomotoras pequeñitas, vagones pequeñitos también. Lo que nos permitirá es hacer trenes más o menos pequeños porque el espacio aquí no es muy grande, ¿no? Entonces, creo que trenes pequeños quedarán mejor. Y no sé si hacer también pequeño el que traiga, pues, el acero ya hecho, pues, hasta la fábrica de maquinaria, ¿no? Pero bueno, lo primero, lo primero, vamos a hacer la estación. Vamos a hacer una terminal, ¿vale? Porque el espacio que hay ahí es bastante limitado. Vamos a intentar rotarla. Que quede lo más recta posible. Queda siempre un poco torcida, a ver si puedo de forma ya manual. Si mantienes el shift, ¿vale? El mayús. Y mueves el ratón mientras pulsas el botón izquierdo del ratón también, pues puedes rotar los edificios. Vale. Creo que así queda totalmente recto. Vale. Ahora retocaré esto seguramente. Vale. Yo lo pongo así, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer ahora... Como veis, aquí me pone... Esto es tema mods, ¿vale? Aquí me pone ya una catenaria, que no debería porque no estamos en época de catenarias aún. Pero bueno, se puede quitar fácilmente. Lo que vamos a hacer es tema de mods, ¿vale? Lo siento mucho. A ver, lo primero es eliminar estos andenes, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es... Oh, no puedo. Espérate. Voy a añadir la vía aquí. Y ahora la andén. Aquí es lo que quería. Vale. Alargamos el andén que esté tocando a la fábrica. Porque sí, básicamente. Vale. Esto por aquí. Lo vamos a hacer lo más largo posible. Aunque ya te digo yo que los trenes van a ser pequeñines. Vale. Como veis, si añado vías nuevas, los añade sin catenaria. La catenaria sigue estando en la vía por defecto que ha puesto el juego. Y esto es tema de mods, ¿vale? Obviamente, a la que añades mods, pues siempre te... Es que no me sale la palabra, pero bueno, te... Es posible que salgan errores, ¿vale? Es que no me sale la palabra ahora. Bueno, que guarde el juego. Venga, juego. Perfecto. Entonces, una por aquí. Vamos a hacer otra plataforma, otra andén. Vale. Y... Oh, 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 oh. Espérate. No, no, no. La excavadora solo de esto. No sé por qué a veces sale negro esto. No tengo ni idea. Vale. Aquí vamos a hacer otra vía al lado de esta. Vale. Vamos a hacer otro andén aquí. Y otra vía aquí. Esto lo que nos va a permitir es hacer más o menos lo que ya quiero. Que es juntar lo que sería carbón y hierro en un andén. Y después la salida de acero ya hecho, pues en otro andén, ¿no? Entonces... Yo creo que con esto ya debería de estar listo. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues muy simple. Andén de acero hecho por la fábrica. Y andén, este de aquí, que actúan estas dos vías, pues de carbón y hierro que vaya llegando. ¿Vale? La cuestión ahora es hacer el sistema de estaciones de estas dos zonas de aquí. ¿Cómo? No tengo ni idea. Mira, este ya tiene vías. Podríamos aprovecharlas. Pero, ¿no? Porque son... En principio, las vías de vagonetas son bastante más estrechicas que las vías de tren normal. Por el hecho de no hacer túneles súper enormes, ¿no? Se trata de hacer túneles pequeñines. En las minas. Para las vagonetas pequeñas también. La verdad es que lo miras así y es bastante feo esto, ¿eh? Es como muy de... No sé, tío. Todo vagoneta sola, siguiendo. Lo bueno es que al menos, yo qué sé, tiene animaciones, ¿sabes? Que ya salgo, ¿no? Pero podrían haber puesto trabajadores por aquí, gente, yo qué sé, tirando las vagonetas, burros, no sé, algo. Pero lo miras de ser que es bastante triste esto. Pero no es lo que hay, tío. Tampoco nos vamos a poner a llorar, ¿no? Vale. Una vez hecha esta estación, lo primero que haría es conectar con la estación de maquinaria. Vale. Y para ello, pues, vamos a usar la vía. Voy a usar la vía estándar, ¿vale? Esto no acabo de entender mucho de qué mod me ha venido, la verdad. Pero bueno, son vías con un... Esto puede estar bien también, ¿no? No te digo que no, ¿eh? Son vías que limitan la velocidad a esa velocidad. Me explico, ¿no? Es decir, que si pones esta vía de 20, lo que va a hacer el tren que pase por esta vía de 20 que pongas en ciertas zonas, pues es ir a 20 a esa zona, ¿no? Bueno, cambio, la vía estándar, la vía del juego, pone la velocidad... Vamos a quitar la cadenaria. Pone la velocidad dependiendo de la curva, ¿vale? Entonces, eso. Vale, vamos a intentar... ¿Puedo unir directamente? A ver cómo lo hace esto. A ver qué mal va. Ahí. ¿Qué haces? Hostias. Aquí, quien venga va a morir, ¿eh? Vale. A ver, tampoco está tan mal. Realmente voy a eliminar este trozo de carretera, seguramente. Pero no está tan mal. Ya veis que es que no es un gran tramo, ¿eh? No es un gran tramo, pero bueno. Mejor un tren, ya digo. Es mucho mejor, yo creo, un tren. Porque te facilita mucho la carga y la descarga. Solo ya de... De que te llegue todo de golpe y no te estén llegando camiones constantemente, ¿no? Creo que es más cómodo para... Para los trabajadores de... Tanto una fábrica como la otra, ¿no? Pues aceptamos y vamos a intentar arreglar esto. Eliminando, básicamente. ¿Hasta dónde eliminas? No, no, no. Bueno, sí, qué cojones. A todos por culo. Digo, joder, es que pierdo 200.000. Pero es que tengo 257 millones. Me da igual pagar lo que sea. Puedo eliminar ciudades enteras que me quedo igual. Ahora mismo me siento Bill Gates en este juego. Es maravilloso. Vale. Siguiente. Vamos a hacer... Claro, aquí ya yo creo que las estaciones tienen que ser más pequeñitas porque si hacemos estaciones así de largas aquí, es que nos ocupa ya mucho espacio, ¿no? Entonces lo que voy a intentar es... Didac, por favor, concéntrate de edificios. Que se te va la olla. Voy a intentar hacer por ahora estaciones así de largas, así de grandes. Puedo conectar, ¿no? Sí, se conecta, ¿no? Sí. Vale. Cuando sale en blanco es que está conectada. ¿Ves que me pone la catenaria? Ah, le puedo decir que no. Vale, perfecto. Ya está, catenaria no. Y listo, ya tenemos la estación sin historias. Vale. Vale. Una estación puesta y la otra que podría ser terminal. Esta sí. Vale. Igual de larga, igual de tal. A ver si podemos más o menos encararla y que nos lo acepte esto. Ah, vale. Perfecto. Vía para allá. Perfecto. Vale, ahora la historia estaría en... En, en, en... A ver, dejadme pensar porque, claro, aquí habrá un tren por ahora. Un tren que vaya a la de carbón hasta la acería y un tren que vaya de hierro hasta... Entonces, tenemos que intentar que, sobre todo en esta zona, la circulación sea libre. Entonces, lo que voy a hacer es algo simple, a la vez importantísimo, que es que pase por al lado. Esto no, ¿vale? Sino que, bueno, podemos hacer esto realmente, pero quiero que haya una vía por aquí, ¿vale? Que se junte. Ahí está. Vale, y ahora, otra vía que saldrá por aquí. No, no, no. El bug, ¿eh? El bug, tú. Espérate, vamos a alejarnos un poco de la estación. Ahora. He hecho esto, pero se ha buggeado que te cagas tú. Vale, vamos a ir por aquí. Así. ¿Vale? Vamos a hacer la doble. Vamos a hacer que se pueda circular... Muy, muy bien por aquí. Lo he aprendido, sobre todo, haciendo aquí historias. No sabéis la de problemas que tuve con esta zona. Por eso está tan rara. Que lo he dicho que lo explicaría, pero al final no lo he hecho. Pero bueno, básicamente, es sencillo, ¿vale? Si tú vienes de aquí con troncos, ¿vale? Tú sales de aquí con tu tren, como este. Vale, que sale con troncos. Vienes por aquí. Vas por aquí. Y entonces, tienes que pillar esta vía. ¡Flush! Esta de aquí, por donde va el ratón. Vale, pla, 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 pla. Y llegas aquí. A la hora de salir, ¿vale? Una vez has descargado los troncos y vuelves, como este tren de aquí. Pues lo mismo, por la otra vía. Pero ahora pillas este. Hasta aquí. Y encajas hasta aquí. ¿Por qué? Porque esta vía está bastante transcurrida. Pensad que aquí viene el tren de la maquinaria. ¿Vale? Que trae maquinaria a Vic. A la zona de carga de Vic. A la estación de carga de mercancías. Y después tenemos los trenes de pasajeros también. O sea, esta vía está bastante concurrida. Entonces he intentado que todo esté bastante separado y bastante amplio. Para que los trenes, sobre todo estos dos que transportaban troncos a la serradera de Vic. Pues no tuvieron problemas. Porque constantemente se estaban encontrando aquí y chocando, etc. ¿Vale? Entonces al final he hecho todo este sistema que va perfecto. Ahora los trenes no se encuentran. No se chocan. No pasa nada. En principio no chocan. Siempre se paran antes de chocar, obviamente. Pero ya me entendéis, ¿no? No colisionan. Que es lo importante. Entonces todo este sistema, pues con todo este sistema he aprendido bastante a cómo funciona un poco el tema de trenes en Vic. ¿No? El trenes en el juego, coño. Entonces. Vaya lío. Vamos a intentar. Claro, aquí si tú vienes. Estoy pensando, ¿eh? Espérate un momento. Esto tiene curvas raras. Vamos a arreglarlas un poco. Ahí está. Y ahí está. Estoy pensando que quizás molaría mucho en plan algo así. ¿Vale? Algo así. No sé. En plan cuando el tren ya haya cargado aquí el hierro. Que gire por aquí. Y que atraviese esto. Puede quedar súper chulo, tío. Vale. Entonces. Ya que tenemos pasta infinita, vamos a hacer cosas guays. Joder. Entonces. Vale. Súper épico. Vale. Vamos a conectar ahora. Esto con esto, ¿vale? Esto hecho. Entonces ya tenemos un poco la guía de cómo tiene que ir la vía. Vale. Sabéis que tenemos dos aquí. Entonces vamos a intentar conectar esto con esto. Vale. Y esta sí. Vale. Ahora lo veremos más en detalle. Estoy intentando a ver si funciona todo lo que quiero. Vale. Esto así. Esto que conecte con la otra vía. Bueno. Que vaya hasta aquí. Y conecta con la otra vía. Está conectado todo. Perfecto. Ahí. Perfecto. Y ahora esta que acabé de conectar con esta. Vale. Ahora. ¿Qué hay que hacer? Pues muy simple. Aquí. Haces un cambio de vías hasta aquí. Y lo mismo con este hasta aquí. Vale. ¿Vale? Atravieso esto. Aquí hay un oso. Madre mía. Zona de osos. Cuidado. Vale. Entonces ya pues me meto en mi andén. Perfecto. Ahora somos el de hierro. Llegamos aquí. Llenamos de hierro. Y nos piramos. Encajamos con la vía. Y entonces para ir al otro andén de hierro. Pues pasamos a la izquierda. Y entramos en el andén. Perfecto. Vale. Pero nada. Dejadme poner semáforos. Porque se nos acaba el tiempo del capítulo. Y ahora asignaremos. Pondremos ruta. Asignaremos. O sea. Lo hago todo. ¿Vale? Y cuando vaya a asignar los trenes. Volvemos. Y vemos esto como funciona. ¿Vale? Simplemente voy a hacer las rutas. De aquí. Allá. De allá. Aquí. ¿Vale? O sea. Tampoco tiene. Bueno. Y hay que conectar. Por cierto. Con las vías. Porque ahora es totalmente independiente. Este sistema de vías que he construido. Es totalmente independiente del resto. Entonces habría que conectarla. Ah. Sí. ¿Cómo lo he dicho? Ah, sí, tío. Vale. Listo. Conectado. ¿Vale? Ahora ya cualquier tren que compremos en Vic. Que es por ahora el único sitio donde hay cocheras. Pues ya podrán venir hasta aquí. ¿Vale? Podrán acceder. Entonces pondré todo el tema de semáforos. Madre mía. Qué de árboles hay aquí. Pues como mola, ¿eh? La verdad es que está chulo. Arreglo todo esto. Ah, por cierto. Espérate. Claro. Si. Vale. Si un tren viene de Vic. ¿Vale? Por aquí. Plap, 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 plap. Entra. Vuelve a entrar. Para ir a la estación, por ejemplo, de hierro no puede. Porque si va por aquí, está encerrado aquí. O sea, sigue siendo independiente la zona esta. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es un clic. Y aquí, pues no sé si hacer también. No sé si me dará. No me da, no. Pues así. ¿Vale? Por si acaso. Ya digo, como más opciones le des de vías y tal y de direcciones y más, todo funcionará mejor. ¿Vale? Menos problemas tendrás. Entonces merece la pena hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Pues ya está. Quien tenga que cruzar esto va a flipar. ¿Vale? Porque como le pillen todos los trenes va a tener que esperarse aquí mediodía. Pero bueno. Bocos en la ranta. Nada. Ahora sí. Arreglo esto. Lo preparo todo. Y nos vemos ahora. Ahora mismo. Pues ya estamos por aquí. ¿Eso está parado? Ahora ya está. Estaba, creo que estaba guardando. ¿Qué le he dado a guardar? Por si acaso le ha lío ahora. Y nada. Como resumen. Un montón de semáforos. ¿Vale? Y me he fijado que si queremos que el tren venga de Vic. ¿Vale? De cuando lo acabamos de comprar. Cosa más rara hace aquí. Hace como una rotonda. Me gusta bastante, tío. La verdad es que me gusta lo que hace aquí. ¿Vale? Imagínate que lo compramos y quiere ir aquí a la estación. Que ahora veremos eso de ahí. Pues fácil. Puede ir por aquí. ¿Vale? Y viene a dar la vuelta por aquí. ¿Vale? Y aquí he puesto pues un montón de vagones quietos. ¿Vale? Lo típico que sobran y los dejan aquí aparcados. ¿No? O durante la noche pues los aparcan aquí. O para limpieza, para revisión, etc. Entonces he puesto aquí una zona de... Ya digo. De parking de trenes. Y queda bastante chula. Quizás esto lo lleno de bosque. No sé. Queda como muy solo, ¿no? ¿Vale? Pero yo que sé. Ya lo iremos viendo. Vale. Lo dicho. Por ahora está todo hecho. Todo configurado. Tenemos las tres rutas. ¿Vale? Esto lo he alargado. Que se puede expandir. Tenemos carbón a acería. ¿Vale? Que va pues de la mina de carbón a la acería. Que por cierto no he cambiado el nombre de esta estación. Ampliación de Vilablares. Acería de Vilablares. ¿Vale? Perfecto. Lo dicho. Una ruta que va hacia aquí. Una ruta que va hacia aquí. Y una ruta que va de aquí a aquí. ¿Vale? Listo. Pues vamos a asignar pues los trenes. Que veremos a ver qué tal funcionan estos que he descargado de la Workshop de Steam. Ya sabéis que hay un montón, montón, montón de mods. Y es este de aquí. Generic Early British Engines. Que es pues... No es de ninguna marca. Supongo que el Generic es como en plan pues marca blanca. Marca Zendado. Marca Día. ¿Vale? Por aquí lo tenéis. Tenemos una velocidad máxima no muy alta. 64 kilómetros por hora. Es de vapor. Potencia de 300 kilowatts. Que si lo comparamos por ejemplo con este que es el tocho de ahora. Pues baja bastante. ¿Vale? Bastante mucho. Un 70% menos de potencia. Fuerza de atracción 49 kilonewtons. Claro. Todo esto el peso también es menor. Obviamente. El peso es la mitad. Entonces es un poco potente. Pero... Hay varias... Claro. Esto va cambiando. La potencia de todos... No. Mira. Este tiene más potencia. Esto es de aquí. Saddle tank. Y side tank. No sé, tío. Vamos a pillar este. ¿Vale? El último de todos. A ver qué tal es. Pillamos este. ¿Vale? Seleccionamos. Ponemos. Ya veis que mola mucho porque hasta los mods han puesto aquí que haya variaciones dentro del mismo mod. Cinco variantes. Si os fijáis. O sea, está todo súper guay. Vale. Entonces aquí en vagones de mercancías tenemos estos pequeñitos que son los mismos que he estado colocando ahí para detallar. ¿Vale? Que tenemos el open wagon. El open wagon pero tapado. O sea que deja de ser open. Y otro open wagon. ¿Vale? Vamos a poner. Yo os pondría abiertos. Tío. Que se vea ahí el carbón total. No pasa nada si se moja. ¿No? Y vamos a ver hasta dónde llega el base. El pasable. Tenemos que dejarlo en bueno. ¿Vale? Capacidad de 63, 62 metros. No sé las estaciones por defecto qué distancia tienen de metros. No tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a probar a ver este qué tal va. ¿Vale? Si vemos que es corto o es largo pues lo cambiamos sin problema. Vamos a pillar dos. ¿Vale? Uno para el hierro y otro para el carbón. Sí. Y entonces después habrá que pillar uno que lleve pues el acero ya hecho. ¿Vale? Pillamos dos. ¿Vale? Y vamos a empezar a decirle. Vamos a asignar uno de los trenes a tren de... Madre mía. Hay muchísimo de carbón a acería. Y hierro a acería. Y con esto ya tenemos aquí nuestro primer tren. Oh, el sonidito. El silbido. Ah, míralo, míralo, míralo. Mira donde guarda el carbón tú aquí. Súper pequeñín, ¿sabes? Pero ya es un poco lo que quiero. Quiero que sea un tren como medio de mina, medio de no. O sea, veis un tren muy pequeñín, un tren muy, muy, muy local. Que se mueve muy poquitín. Pero que trae grandes cantidades de carbón pues de un lado a otro, ¿no? Eso es un poco lo que quería conseguir. Entonces veremos lo largo que es y tal. Pero ya ves que es que es exactamente igual, ¿eh? Este, si veis, no tiene aquí el depósito de carbón. Pero son bastante parecidos. Bueno, la verdad es que se diferencian un poco, ¿eh? Lo que es la caldera es igual. Pero después la cabina ya es distinta. ¡Cómo mola, tío! Tiene tres, seis ruedas. Este tiene tres. Ah, cuatro, perdón. Joder, macho, cómo estoy. Vale, y ahí está el otro tren. Ya ves que son corticos, tío. Es que no quiero que sean muy largos, la verdad. Pero bueno, quizás ponemos dos en cada uno, ¿sabes? En cada una de las líneas. Pero bueno, aquí ahora se encontrarán con este. Que está transportando aquí la maquinaria. ¿Va lleno? Sí, claro, va lleno porque le dije que esperaba estar lleno para moverse. Esta va a ser la ruta más larga que haga en su vida. Después ya todos serán, obviamente hará un montón de kilómetros, pero serán una ruta más pequeña. Ahí va. ¿Y el otro? El otro está saliendo aún. Este se va a esperar aquí. ¿Va a pasar o va a esperar a que pase el otro también, el otro tren? No, va a pasar él. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo! Y este se espera aquí. Perfecto. Vamos a darle a cámara rápida. Quiero que esto esté en funcionamiento. Aquí veis el de los troncos también. Cada vez hay más trenes, más líneas funcionando a la vez. Y por ahora aguanta esto. La verdad es que la IA tiene sus limitaciones en este juego. Y las noté mucho, ya digo. Por eso construí todo este lío. Pero las noté mucho cuando tuve aquí funcionando a tope la ruta de troncos. Madre mía, qué pequeñín. Parece el juego del Snake. Cuando empiezas el juego, que eres súper pequeñín. Pues igual, macho. Es maravilloso. Venga, rápido, tren. Rápido. Bueno, yo me estoy tomando el café mientras llega, ¿sabes? Madre mía, estamos... Madre mía. Me ha limpiado la cara, ¿eh? Los árboles. No veas. Joder. Vaya hostia, me he dado. Vale, estamos llegando. Ahora mismo estamos aquí. ¿Vale? Para ubicaros un poco. Estamos llegando ya a la primera desviación hecha nueva, ¿vale? Esta es la pequeña rotonda esta. ¿Vale? Maravilloso. Ahí llega. Las fábricas y las minas sí, han empezado a llenar los andenes, ¿eh? Perfecto. Ahora veremos la longitud de esto respecto a las estaciones y lo pondremos, ¿vale? A medida. Si hace falta, pondremos dos locomotoras, ¿vale? Para que tire bien. Pues sabéis que las locomotoras tienen un límite de potencia, entonces poner dos aumenta ese límite, ¿no? Bastante. Vale, pues ahora se debería ya de... No sé cuál es este. Carbón. Pues este tiene que ir hasta el final. Lo bueno es que si se te acaba el carbón que tiene aquí en el depósito pequeño, pues pilla del vagón, ¿sabes? Y a tomar por culo. No sé si cuando sale el carbón de la mina hay que tratarlo un poco más. No sé si tiene algún tratamiento más, quizás reducción de medida de las piedras y que hace el carbón. O sea, ¿sabéis? No sé muy bien si tiene... O sea, si una vez sale la mina ya lo podrían meter en la locomotora que funcionaría igual, no tengo ni idea. Pero bueno, aquí veis ya todo el acero... Perdón, el hierro que está preparado aquí para el otro tren que está llegando. Debe ser ese de ahí. No sé si veis mi ratón arriba. Ahí está el tren. Pero bueno, este está llegando. Y aquí de carbón, ¿qué tal? También lleno, ¿no? Aquí el carbón lo que vamos a hacer es quitar ahora cuando ya esté funcionando esto. Cuando los dos trenes estén en funcionamiento y veamos que no hay errores, quitamos ya las rutas de camiones, ¿eh? Aquí llega. Recarga aquí todo el carbonazo. Vamos a salir. Ahí, perfecto. ¿Cuántas unidades lleva? 63 de carbón. Y se pira. Hasta ahora no sé qué capacidad teníamos con los camiones. A ver. O sea, no, pero... Tiene que ser en la línea, sí. Vale, reparto carbón a fábrica de acero, ¿vale? 75. Tiene menos capacidad, pero lo trae más de golpe. Ya veis que el tren podría ser bastante más largo, ¿eh? Así que seguramente lo acabemos haciendo bastante más largo. Ahora mismo no sé cuántos vagones habrá. Pues 9. Si no he contado mal, así movimientos, que como se está moviendo... A ver. 3. 3. 3. 3. 9. Vale. Pues... Vamos a alargarlo. No sé si hacer... A ver. Tira, tira, tira para adelante. Yo pondría dos locomotoras. Vale. Y unos 12, 13, 14 vagones. Más o menos. O sea, fijaos... Bueno, ahora se ha salido un poco, ¿no? Pero fijaos la de espacio que hay. O sea, si lo limitamos aquí... Estamos hablando de que podríamos llevar... A ver, vamos a intentar... Renovar esto. Esto hay que ir aquí. Oh, quizás se alarga un poco el capítulo, pero bueno, me da igual. Carbona sería, correcto. Vamos aquí, vamos a renovar este. Vamos a poner, a ver, vapor. Por la variante de antes, ¿vale? El side tank. Correcto. Añadimos dos. Una, dos. ¿Vale? Dos seguidas. Y... Venimos aquí a mercancías. Y vamos a poner de estos vagones... Bueno, hasta que nos diga... Hasta que nos diga que basta. A ver. Es que sigue un bueno, tú. ¿Cuántos llevamos? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, nueve. Diez, once, doce, trece. Trece. Catorce, quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Veinte. Veinte vagones. ¿Vale? 129 metros. Y la potencia es buena. ¿Vale? Cambiamos. Y aquí veis la diferencia. Madre mía, ahora son grandes, ¿eh? O sea, es largo de cojones. A ver. Tira. Compañero. Oh, qué chulo. Es un detalle tonto, ¿eh? Pero si os fijáis, cuando son dos trenes... La locomotora lleva la luz encendida, pero la detrás no. O sea, la primera sí, la segunda no. Es que mirad la diferencia ahora entre los dos trenes. Mira eso. Perfecto. Ahora, obviamente, este irá, pues, más de la mitad vacío. Pero bueno, este antes de que llené. Antes de que llené. Vamos a darle ahí caña. A ver. No. Lo mismo. Tienes que ir aquí a gestor de ruta. Vale. Lo selecciono por si acaso. Vapor. Lo mismo. Variante de abajo del todo. Dos. Y añadimos veinte vagones. Eran veinte. Vale. Listo. Sustituimos por un montón de pasta. Y listo. A ver qué hace. A ver cómo lo hace este. Buah, y aún caben más, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con esto ya vamos a poder reventar la acería, ¿eh? Le va a llegar tanto que van a destruir la acería y van a decir a tomar por culo. Yo desisto. Ahí va. Todo lleno. Doble potencia. Sabéis que está limitada la velocidad de estas locomotoras y de los vagones, creo que también. A sesenta y tres kilómetros por hora, si no voy mal equivocado. Así que muy rápido no pueden ir. Pero como la ruta es corta, tampoco te da mucho tiempo que, digamos, a pillar una velocidad punta. Como sería cien kilómetros por hora, ochenta o lo que sea, ¿no? El otro ya está llegando. Por fin empieza a llegar carbón, que ya tienen de sobras. Pero bueno, cuando llegue el de hierro sí que va a flipar, ¿eh? La acería. Nos falta un tren, ¿eh? Y aquí vende la mitad, un poco menos de la mitad del tren. Han sido ya trescientos mil de beneficio. O sea, es maravilloso, tío. Ya veis que el tren da la vuelta. Que le he tenido que obligar. Obviamente le he puesto la señalización esta para que use esta carretera. Esta, perdón, esta vía. Pues si no lo que hacía es girar aquí y ir para atrás, ¿vale? Y esto lo que nos permite también es que el tren ya encaje a la vía de la derecha. De su derecha, ¿vale? Y de nuestra en este caso ahora. A ver qué hacen aquí, porque se van a encontrar o qué. No, porque este va directo a la derecha, ¿vale? Perfecto. Por ahora todo construido a la perfección, ¿eh? Esto no debería de fallar. No deberían de encontroarse, de liarse entre ellos. No deberían de tirar sin problema alguno. Vamos a darle velocidad 2. ¿Y ahí los veis? Qué maravilla, tío. Qué maravilla. De verdad es que los trenes... Mucho mejor que los camiones por ahora, ¿eh? Sobre todo porque los ves ahí funcionando como gusanos. Entre vías y mola mucho, tío. Es como ver una maqueta, ¿sabes? Y es bastante molón. Molón. Vale. Pues aquí lo vemos vaciar. Más de medio millón de beneficio. Y ya veis... El cambio de golpe. De camiones de mierda. Trayendo aquí, pues a cuenta gotas, el hierro. Carbón había un montón. El problema era el hierro aquí, sobre todo. Y ya veis que todo encaja, tío. Los vagones iguales. Mola muchísimo esto, ¿eh? Vale. Pues vamos a eliminar las rutas estas. Vamos a vender los vehículos que hay dentro. A ver. Vamos aquí a reparto de acero. A fábrica de maquinaria. No, por ahora. Carbón. A fábrica... Oh, han añadido... Oh, qué tontería. Pero qué... Cómo mola. Espérate. Carbón. A ver. ¿Veis? Cuando pones el ratón encima, ¿veis la línea que marca por dónde pasa la ruta? Que está como... Haciendo intermitencia. Esto me ha dado mucho, tío. Pues rápidamente, aunque tengan el mismo color, ves a cuál estás viendo, ¿no? Pero cuando la tienes seleccionada, no lo hace. Cosa que me molesta, porque debería de hacerlo. Pero bueno. Vamos a eliminar carbón a fábrica de acero. Vale. Vamos a eliminar todos los vehículos. Vamos a venderlos. A tomar por saco. Y hierro a fábrica de acero. Lo mismo. También seleccionamos vehículos. No. Renovación no. Vendemos. Sí. Y ahora ya podemos desmontar las rutas, ¿vale? Primero hay que quitar los vehículos de encima. Herramientas no. Carbón a fábrica de acero. Fuera. Y acero no. Y hierro a fábrica de acero. Fuera. Vale. Ya veis que esta zona queda limpia. Podemos eliminar ya las zonas de carga de camiones. Y ya únicamente, pues va a funcionar a través de las estaciones de trenes. ¿Vale? Y listo. Estos irán llenando aquí. Irán petando esto de mercancía. Y los trenes, pues que vayan funcionando. Aquí veis. Maravilloso. Esta ahora no va a parar de funcionar. Ahora la clave estaría... Obviamente ahora se ha puesto a funcionar al tope. Veis que la producción no para de subir. ¿Vale? El problema será el envío aquí. O sea que vamos a hacer otro tren. ¿Vale? Vamos a venir aquí en Vic y vamos a construir otro tren. Más o menos igual que el otro. ¿Vale? Vamos a hacer dos locomotoras. Además, el problema aquí es que los vagones no podremos usar. Los que estamos usando ahora. Porque estos vagones no pueden llevar, si os fijáis, acero. ¿Vale? El acero se tiene que llevar con plataformas de teleros. Que me gustaría una pequeñina como esta, por ejemplo. La putada es que está limitado a 50 kilómetros por hora. Que repito, que da igual porque no van a llegar a esta velocidad punta, ¿no? Entonces vamos a pillar estos, ¿vale? Porque estos son muy largos, tío. Para la locomotora esa, ¿o qué? No sé, vamos a pillarla. ¿Vale? Vamos a pillar dos. O también hay que tener en cuenta... Uno, dos. Que las dos plataformas de carga del tren que va a ir de fábrica de acero a fábrica de maquinaria, perdón. Son enormes, ¿eh? Son súper largas. Entonces nos podemos dar un poco más de mangancha ahí. Pero bueno, vamos a añadir por hasta los 100, 200, a ver. Pasable. 200 metros, ¿vale? 198, perfecto. Pasable. Maravilloso. A ver qué tal, ¿eh? No sé qué tal va a ir esto. A ver, si no lo hacemos más pequeño, no pasa nada. La pasta nos sobra. Hacería fábrica de máquinas, ¿sí? Sí. Vale, asignado vamos a poner en cámara rápida porque si no este capítulo se va a hacer súper largo. Y aquí veis, mismas locomotoras, pero vagones súper más largos que estos son los que usamos. Actualmente, madre mía, suenan a la vez. Son los que usamos para los troncos. Son 200 metros de tren. No llega, pero casi. Supongo que los metros que te salen ahí cuando lo estás comprando también incluyen locomotora, ¿no? Quiero suponer. Pero bueno, ahí va. Y en principio ya... Ahí veis. Automáticamente ya empiezan a meter... Madre mía, qué barras más largas. El acero aquí, ¿vale? Y ya pues, ya digo, es que la ruta es muy corta. Es esto hasta aquí. Vale, no tiene mucho más. Y lo que os he dicho, o sea, los andenes son súper enormes, ¿vale? Entonces no creo que haya mucho problema. Y ya con esto, pues deberíamos de empezar a llenar esta zona de acero. Pues a tope, como está la de madera, ¿vale? Y el tren que lleva la maquinaria Vic, pues debería estar todo el rato moviéndose ya. Porque todo el rato estará llenando. Vale, está por aquí. Vamos a seguirlo hasta su puesto. Y ya veremos... En el siguiente capítulo veremos mucho más a fondo los resultados. Por ahora veremos un poco los inicios. Veremos el tren llevar ahí la historia del acero. Y vamos a dejarlo por ahí, ¿vale? Que haga su primer viajecillo. Y lo dejaremos. Me gustaría en vagoncillos más pequeños, ¿eh? La verdad. Pero bueno, es que no hay. Y los otros te limitan la velocidad un montonazo, tío. Y paso. Ahí está el de las... El de... El tren de la maquinaria. A ver dónde va este. Mira, este pilla aquí. Y va a su andén. Y ya veis que va a caber, pero a la perfección, ¿eh? Mira eso. Si es que cabrían tres de estos. Oh, madre mía. Cabrían tres de estos. Maravilloso. Venga. Al lío. Le cuesta, le cuesta arrancar un poco, ¿eh? Quizás lleno le va a costar bastante. Ya digo, tiene poca potencia este tipo de locomotoras. Pero bueno. Si no, oye, es cuestión de pillar la locomotora que usamos en otras... En otras rutas. Que es esa de mil... De mil de potencia, creo que es. ¿Llena por completo? Llena por completo. Vale, lo que vamos a hacer, por cierto, que no lo he hecho en ninguna de las rutas. Bueno, vamos a poner cámara lenta. Veremos cuándo llega aquí. Pero mientras llega, mientras hace la ruta en un momento, acería, fábrica de maquinaria, por ejemplo. Este vamos a hacer que la acería, en la acería, espere hasta llenar completamente, sin límite. ¿Vale? Pues en caso. Después hierro, acería, carbón, acería. Pues también. Mina. Que espere en la mina. Todo lo que sea posible para llenar el tren completo. Y aquí también en la mina. Pues que espere sin límite. ¿Vale? Listo. Esto ahora, por si acaso hay algún problema de stock, pues que el tren se espere hasta llenar por completo. Para que no haga viajes medio vacío, medio lleno. ¿Vale? Vale. Que llegue aquí. Y ya veremos cómo llena bastante la zona de carga del acero. Ahí va. Pop, 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 pop. Y ahora compáralo con los cuatro camiones que venían. ¿Sabes? A cuenta gotas. Y este va a empezar a subir también la producción, seguramente. Mamia, es que tenía tres mil, tres mil de madera al lado de los cien que acaban de llegar ahora. ¿Cuál es la capacidad, por cierto, del tren este? 128, nada mal, tío. Ya veis que ahora constantemente el hierro aún es un problema, ¿vale? Pero bueno, esto supongo que se irá igualando. Obviamente tiene 800 de carbón aún en stock. O sea que... Bueno, es eso, ¿no? Un poco... Se tendrá que igualar un poco esto, aunque va a costar. Había una diferencia enorme. No sé si por la distancia. Yo supongo que era por la distancia. O sea, tenía como 14 millones de trillones de carbón y súper poco hierro. Yo supongo que es por la distancia, pero tampoco es tan distinta, yo que sé. La verdad es que no lo sé. No sé, no sé, no sé. Pero bueno, esto ha sido el capítulo 13, 14. No me acuerdo nunca. 13, 13. Correcto, el capítulo 13 de Transport Fever 2. Y hemos por fin solucionado todo el tema del acero. Y ahora en principio ya... Mira esto, mira la andén de maquinaria. ¿A qué? Con el papel este de plata, madre mía. Parece que vayamos a envolver bocadillos para el desayuno de nuestros hijos. Y nada, este tren es llegar. Antes se tenía que esperar. Ahora es llegar, recargar e irse. Todo el rato. Y Vic va a estar súper, súper, súper completito en maquinaria. Y eso lo que nos va a permitir es crecer. Básicamente, que ya lo está haciendo un montón. Toda esta zona era casi sin edificios. Mira ahora cómo está, tío. O sea, poco a poco, parece que no, pero va creciendo. Maravilloso. Y ya veis que suministramos un 80%. Vamos bastante justillos. Aún podríamos aumentar un poco más el suministro de herramientas. Pero no mucho más. Y de maquinaria, que es lo que ahora hemos mejorado. Seguramente veremos también un aumento. ¿Vale? En el tema del suministro. Tema de transporte de gente. Pues sí que vamos un poco cortos. Se usa bastante el coche aún. Esto es transporte público. Aquí lo veis. Y esto es transporte privado, ¿vale? Coches. Ya veis que ganamos al transporte privado. Pero deberíamos mejorarlo bastante aún. ¿Vale? Pero bueno. Poco a poco, tú. Poco a poco esto va mejorando. Y nada, también lo que vamos a hacer es eliminar esta ruta antes de acabar. Vamos a quitar los vehículos de la ruta de reparto de acero. ¿Vale? Esto va a cambiar seguramente. No sé, no es el futuro. Pero esto en cuando haya camiones mucho más, que puedan llevar mucha más carga, más rápido, por carreteras más buenas. Ahora los caminos son de tierra. Pues esto seguramente van a desaparecer un montón de rutas que ahora mismo las tenemos en tren. Van a desaparecer para ser de camiones. Pues son mucho más cómodos los camiones. Quizás porque ya aprovechas las rutas que hay de carreteras y tal. No lo sé, la verdad. Pero bueno. Vamos a quitar esto. Espérate, vamos a quitar antes la ruta que no quiero liarla. Ruta, ruta, ruta de... No, aquí. Reparto acero a fábrica de maquinaria. Bueno, ¿vale? Perfecto. Esto ya lo podemos eliminar por completo. Ya todo va a través del tren. Vale, parecía complicado, pero al final ha salido algo muy chulo, la verdad. Muy chula la ruta, muy chulo todo, muy fácil de hacer. Y realmente útil, tío. Mirad cómo está ahora. El hierro le falta. Es que está esperando por hierro otra vez. Pero bueno, podríamos aumentar el número de trenes en el tema del hierro. Pero bueno, también está esto a tope, si os fijáis. Está a tope esta mina de hierro. Quizás habrá que usar otra. No sé dónde hay más minas. Aquí, aquí hay otra. Porque... Por cada uno de acero, necesita dos de cada. Dos de hierro y dos de carbón. Entonces, gasta el doble, por decirlo así, para hacer uno de acero. Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero bueno, ahora ya le ha llegado el hierro. Y a tope con el acero, tú. Esto ya has ido mirando. Es como lo que he estado haciendo aquí con el... Con la madera y tal. Con el tema de las herramientas. Vale, que al final he tenido que usar otro bosque de tala. Para igualar lo que es la producción de tablones. Para finalmente poder hacer herramientas lo mejor posible, ¿no? Ya veis la de tablones que tiene aquí. Que tampoco son muchas, está a tope. La producción no llega al tope. Pero bueno, aquí los camiones están a tope. Esto sí. ¿Qué tal va el... ¿Qué tal va a ver en Lorca? En Lorca habría que poner más camiones, ¿eh? Pero bueno, esto ya para el próximo capítulo y todos estos mensajes también. Vamos a poner pausa. Que por cierto, había pausado también el tiempo este mientras estaba yo construyendo esto. Y al final no hemos avanzado en el siguiente capítulo. A ver si me acuerdo. Voy a ponerlo ya a velocidad 1 en los años. Porque es que si no, no avanzaremos y no saldrán más vehículos. Pero bueno, por ahora, como quería arreglar esto, pues tampoco ha sido un problemón. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya gustado mucho este nuevo proyecto. Esta nueva ruta entera de trenes para hacer acero. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, adiós. Venga, adiós.